Buenos días, buenas tardes, buenas noches, feliz madrugada. Hoy en este pequeño vídeo vamos a hacer otra técnica, vamos a explicar algo distinto sobre un ataque de un cuchillo. Lo vamos a hacer con tanto, con un cuchillo de madera, que es con lo que se empieza a practicar. Me he bajado un poquito la bajarilla para hablar un poquito y luego ya me he dado seguro. Todo lo que hacemos de prácticas, todo lo que hacemos, son entrenamientos de formación. Para trasladar ese entrenamiento de formación hacia la realidad hay un campo muy largo, tiene que ver muchas cosas. En estos días me han ido preguntando cosas, incluso he tenido alguna crítica, que está genial, que me critiquen un poco, en caso de que me vean. No, ahora sé. Todo lo que se practica tiene un fin, sobre todo si es autoprotección. Nuestro estilo es calma, técnica, paciencia y practicar. Cuando uno consigue practicar muchas veces una técnica, uno puede comenzar a meterse en la cabeza, en el subconsciente, que eso puede ser válido para la calle. Yo estoy convencido que es válido para la calle, no porque os haya utilizado todo en la vida, pero si utiliza algo y enseñar a la gente que lo ha utilizado y vale. Pero no pensemos que lo que se haga hoy, mañana va a valer. Si no tenemos una práctica, una preparación, una serie de cosas, pues es complicado, ¿vale? Entonces hay que practicar, hay que practicar, practicar, practicar y entender que todo el tema de la autoprotección hay que entrenar para que se meta en el subconsciente y luego tiene que salir, solo, o sí solo. Y luego hay que tener seguridad, y la seguridad te lo da dos factores. Una, que esté zumbado de la vida y entonces no hace falta que tenga seguridad, ni no hace falta que practiquen saltes marciales, simplemente estar zumbado y ya está. O dos, que no estés zumbado, que sepa bien lo que se hace y que practiques mucho para tener una muy buena seguridad a la hora de actuar. Porque no se trata de hacer daño a nadie, se trata de autoprotección. Según el ataque, según los ataques, tenemos que defendernos. No nos va a dar un guantazo y le vamos a clavar un cuchillo, ¿no? O nos va a clavar un cuchillo y le voy a dar un guantazo. No, tampoco. Quiere decir que todo va en una proporción adecuada, según los ataques, según me defiendo. Según la agresividad del agresor, según me defiendo. Y eso va de esa manera. En nuestro estilo, que no es mejor ni peor, sino simplemente la forma de practicar. Hoy vamos a practicar tanto. Estamos un poquito informal, ¿eh? Para practicar al gallo. Hay muchas formas del tanto, ¿vale? Lo más importante de esto es dos cosas. Que un cuchillo te va a cortar casi seguro, ¿vale? Si tienes el corte por aquí, como en este caso, cualquier cosa que haga, con que haga así, te va a cortar, ¿vale? Es muy difícil que no te corte, ¿vale? En cualquier defensa es fácil, si en realidad, porque el otro te ataca fuerte y lo que tienes que defender es defender y ya está. Porque si, por ejemplo, ataca ahí, hacia adentro, hacia atrás, ¿vale? Esto lo hago. Eso es. Si fallo, lo que pasa es, ¿vale? Que me lo clava. Si yo hago esto, hago esto así, pues con que haga así, ya me ha cortado, ¿vale? Entonces, vamos a ir sobre este ataque, si él va ahí, eso, va un poquito más deprisa, eso es, ¿vale? Si va un poquito más deprisa, lo primero que va a hacer es evitar un poco. Al mismo tiempo que hago esto, voy a coger ahí. Eso es lo primero. Claro, puede pasar varias cosas. Lo primero es esquivar. ¿Veis? Pero me ha tocado un poquito, porque hay que hacerlo en realidad. Me puede dar ahí, con el guantazo me puede dar ahí, pero a mí lo que me importa es el cuchillo. ¿Qué tengo que hacer para qué hacemos esto? Pues si yo hago esto, ya evito. Si yo hago esto, ya evito. ¿Veis? Ya tengo esto. Pero, vamos a hacerlo despacito. Evito. Él me puede tocar, me voy a este lado. Pero me puede recortar, ¿vale? Cuando yo estoy de este lado, yo lo que no quiero es que suelte el cuchillo. Yo lo que quiero es coger el cuchillo, mantenerlo. ¿Veis? La técnica, de esta manera. Vamos a hacerlo de esta manera. Es muy sencilla. ¿Vale? Ataco. Si él me viene. De esta manera yo ya la tengo a otro lado. Vamos a hacerlo otra vez. Está claro que, cuando él me ataca, hay que hacerlo un poquito tarde. ¿Vale? Pero aunque me tocara, es igual. Yo me voy a hacer. ¿Vale? Él me intenta coger. ¿Vale? Y yo de esta manera, le doy el control. Le puedo controlar con el corte, ¿vale? O simplemente la presión con el contrario. ¿Vale? Está claro que, cuando él me ataca, hay que hacerlo un poquito tarde. Él me puede tocar. Y esto, lo puedo aguantar. Pero si me deje esto, me voy a las manos, él me sigue grabando. Y eso no puedo hacerlo. ¿Vale? Pero lo vamos a hacer de fajito. Y ya me voy a ese lado. Un poquito, ¿veis? Ahí ya me cuesta menos. Y luego doy un paso, quito el cuchillo y domino. Vente para acá. ¿Veis? No con el corte, porque si no, ya le reviento un poquito. ¿Pero ahí? ¿Vale? Este es un dominio. Tengo ahí las gruesas, controlado todo. ¿Eh? ¿Estás bien, Leo? Sí, sí. Vale. Aguantando. Bueno, una técnica más de autoproducción del estilo. Con el bokeh, con Giovanni, con nuestro director de marketing, que nos está grabando, Juan. Y quiero explicarlo, terminar con esto. Las artes marciales no enseñamos para matar a nadie. No enseñamos porque seamos los más fenómenos del mundo. Enseñamos por salud, por descuidarnos, por defendernos o simplemente porque nos gusta. Lo demás sobra.